Hola, estimado estudiante guadalupano, de primero de secundaria, el área de geometría. La geometría PAS es una ciencia matemática muy fácil, requiere mucha imaginación, mucha observación, pero es muy sencilla la geometría, nos ayuda a poder encontrar y a poder ubicarnos en el espacio, en nuestro mundo. La geometría, gracias a la geometría, queridos estudiantes guadalupanos, nosotros podemos ubicar en el exterior, en el mundo cotidiano, figuras geométricas. Por ejemplo, ahorita estoy acá en un cuarto, mi ventana es rectangular, ¿verdad? Entonces, el rectángulo es una figura plana que corresponde a la geometría, ¿verdad? Un fluorescente que puede estar arriba tiene una forma circular. Entonces, la geometría lo vemos en nuestro mundo cotidiano, ¿sí? Bien, vamos a hacer, estudiantes, el ejercicio número 9. En una recta, dice el ejercicio, se toman los puntos consecutivos A, B, C, D y E. Entonces, hijos, vamos a dibujar nosotros una recta, ¿correcto? A ver, vamos a dibujarlo acá, a ver, dibujamos acá, ya está, listo, acá está la recta, dice. De tal manera que B es punto medio de A, C, entonces, a ver, B, acá está A, B es punto medio de A, C, ¿correcto? ¿Qué significa? Que este punto parte en dos partes iguales a A, B y A, B, C, ¿estamos de acuerdo? O sea, A, B es igual a B, C, ¿correcto? Muy bien, ¿qué más? Dice, entonces, ya hemos escrito B es punto medio de A, C, ya lo hicimos, ¿correcto? Bien, ¿qué más? C, ojo, A, C es punto medio, este C es punto medio de A, D, entonces, aproximadamente D va a estar por acá, porque dice el ejercicio, ojo, que C es punto medio de A, D, ¿estamos? Sí, profesor, ¿qué más? Y dice finalmente que D, D, este punto D, es punto medio de A, E, ajá, entonces, ¿qué significa eso? Significa entonces que nuestra línea tiene que ser mucho más grande, ¿estamos de acuerdo? Nuestra línea tiene que ser mucho más grandecita, a ver, ya está, ahí, más o menos ahí, acá está, ahí está. Ahora sí, entonces significa que esto es, vale, por acá está E, a ver, lo hacemos, nuevamente leemos, dice, en una recta se toman los puntos consecutivos A, B, C, D, E, listo, de modo que B es punto medio de A, C, ¿qué significa hijos? Entonces, significa que AB es igual a B, C, que significa que si AB vale M, B, C también vale M, ¿correcto? Muy bien, ¿qué más? Dice que C, este C es punto medio, este C es punto medio de A, D, entonces, ¿qué significa? Que esta parte de acá es igual a esta parte de acá, ¿sí? Entonces, pregunto, ¿cuánto vale esto de acá? M más M, ¿cuánto vale? Vale 2M, ¿cierto? Entonces, significa que esta parte, si vale 2M, esta parte también vale 2M, ¿sí? Lo puedo colocar abajo o arriba, no hay inconveniente. Muy bien, ¿qué más? Dice finalmente que el punto D, o sea, este punto D, es punto medio, acá dice, es punto medio de A, C. A ver, ¿qué significa? Significa que de acá para acá es igual de acá para acá, ¿cierto? Entonces, pregunto, ¿cuánto vale AD? Profesor, AD vale 2M más 2M. ¿Y cuánto es este? 4M, ¿verdad? Entonces, si de acá para acá vale 4M, DE también vale 4M. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, correcto. Bien, ¿qué más? Me dan un dato acá, me dan un dato, me dan el dato que CE menos AC vale 16. ¿Estamos de acuerdo? Repito, CE menos AC es igual a 16. A ver, lo hacemos acá. Ahora, pregunto, ¿cuánto vale CE? ¿Cuánto vale CE? Ojo, CE. CE, o sea, de acá hasta acá, ¿cuánto vale? Profesor, CE vale 2M más 4M, ¿verdad? Porque CE vale 2M más 4M. Y me pregunto, ¿cuánto es 12M más 4M? Profesor es 6M. Así es, correcto. Menos, a ver, lo voy a colocar de color azul, menos, y luego acá igual, a ver, ayúdeme. AC, facilito, AC lo tengo. ¿Cuánto vale CE? Acá lo tengo de color verde, ¿cuánto vale CE? 12M. Perfecto. Facilito. Y dice, según el dato, vale 16. A ver, ayúdeme, facilito. ¿Cuánto es esto, hijos? 6M menos 2M. 4M, profesor, correcto. ¿Igual a cuánto? Igual a 16. A ver, facilito. El 4 pasa a dividir, ¿verdad? 16 entre 4, porque el 4 pasa a dividir. Pregunto, ¿cuánto es, hijos, 16 entre 4? ¿Cuánto es? 4, profesor. Perfecto. 3 hijos. M vale 4. Sí, profesor. Perfecto. M vale 4. A ver, vamos a ver si me sirve o no este dato. Por supuesto que tiene que servir. A ver, me pide. Calcula AE. Calcula AE. A ver. Por lo tanto, a ver, si yo miro AE, porque eso me pide, me pide calcular AE. A ver, atención, AE es de este punto inicial hasta este punto final. Y si tú, y como eres, tú eres un alumno observador, si tú observas bien, estudiante guadalupano, te das cuenta que AE es igual a 4M más 4M, ¿verdad? Sí, por eso es claro. Porque todo de acá hasta acá vale 4M más 4M. Y te pregunto, ¿cuánto es 4M más 4M? Si tengo 4M y le sumo 4M, ¿cuál es? Muy bien. Es 8M. ¿Verdad? Muy bien. Pero, una preguntita. ¿Cuánto vale M? Lo acabamos de hallar. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esta M? Esta M vale 4. Ah, entonces yo digo 8 por M. ¿Pero cuánto vale M? 4. Claro que sí. Entonces, ¿qué significa, profesor? Por lo tanto, profesor, significa que el segmento AE... La pregunto. ¿Cuánto vale 8 por 4? ¿Cuánto vale? Vale 32. ¿Correcto? ¿Qué clave sería la alternativa E? Facilito, ¿verdad? Y eso es todo.